Vanessa Bauche hablaría ante medios de comunicación pero su hermano dio positivo a COVID-19 y se encuentra en momentos críticos luego de que el pasado 17 de marzo se diera a conocer que el actor Jorge N mejor conocido como Pascasio N había sido detenido por acusación de abuso por parte de la actriz Sarah Nichols la también actriz Vanessa Bauche fue buscada por los medios de comunicación para buscar una reacción a esta detención recordemos que en el pasado tanto Vanessa Bauche como Eran Castillo e Ivonne Montero señalaron al actor como una persona violenta igualmente se comentó que Verónica Toussaint también habría sido víctima de episodios violentos junto a él en este tenor la actriz Vanessa Bauche tenía una entrevista en el programa chisme no like este 18 de marzo sin embargo en plena transmisión los conductores anunciaron que Vanessa no se presentaría pues su hermano dio positivo a COVID-19 y se encuentra en horas críticas debido a las complicaciones de la enfermedad sin embargo horas más tarde la actriz se emitió un comunicado en donde señaló que no dará declaraciones a la prensa respecto al tema a todos los medios de comunicación agradezco su interés en mi carrera proyectos personales y de labor social actualmente mi familia y yo nos encontramos atravesando por un momento muy difícil y sensible asimismo me encuentro a punto de iniciar grabaciones fuera de la Ciudad de México por lo que no estoy en posibilidades de brindar ningún tipo de entrevista en estos momentos inició y continúo hablando sobre la demanda que interpuso en Jalisco en contra del actor ahora detenido en relación con la demanda penal que interpuse en diciembre de 2020 ante la fiscalía de la mujer en el estado de Jalisco mi equipo legal en su momento será el indicado en dar a conocer los avances del caso reconozco a la fiscalía por su actuación temprana y con perspectiva de género indicó igualmente la actriz reprobó cualquier tipo de violencia y señaló reitero mi llamado a desnormalizar cualquier tipo de violencia y expreso nuevamente que las víctimas tienen derecho a romper con la cultura del silencio porque ante las violencias perdemos todas finalmente la actriz concluyó su mensaje diciendo correspondo de antemano el respeto apoyo y empatía hacia mí y a mi familia en estos momentos tan dolorosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!